Fue algo muy lindo mi reencuentro de nuevo con la gente, con el club, y la verdad muy feliz, ojalá que sigamos de esta manera. Volvió el consentido, el que la tribuna quiere y apapacha, y volvió de la mejor manera, haciendo goles y dando el triunfo a su equipo. Matías Alustiza explotó el sábado con dos tantos para superar a Xolos, el segundo fue un gol soberbio. Un pelotazo de Lucho a Loboa, y cuando venía la pelota en el aire, se la pedí a Loboa y me la dejó servida, solamente le tuve que pegar y bueno, por suerte entró. La tribuna se le entregó y volvió a corear el nombre de Alustiza. Si me decían firmar esta vuelta de la manera que lo hice, lo firmo en cualquier lado. Fue algo muy lindo, la gente me recibió muy bien. El paso por Puebla fue de claros y oscuros, pues mientras en la Copa brillaba, en la Liga sufría para convertir, y al término del torneo, el técnico decidió liberarlo. Un torneo con Pachuca y se le extrañó. Hoy tiene un compromiso pactado, salvar al equipo. Más el logro colectivo que el personal. Devolverle con goles, uno como delantero tiene que hacer goles, y bueno, la verdad feliz por eso, pero como ya te dije antes, feliz por el grupo, por el triunfo. Y la verdad que trabajamos muy duro. Veracruz es la siguiente parada. Un duelo que puede marcar al final la gran diferencia entre vivir o morir. Y Matías lo tiene claro. Nosotros tenemos que ir partido a partido, tenemos 16 finales más. Yo creo que el sábado, el viernes, nos jugamos una muy importante contra Veracruz. Como yo siempre le digo, acá estamos en un mismo barco. Si nosotros descendemos, va a descender la gente, va a ascender el dirigente, los jugadores. Y si nosotros lo salvamos, nos salvamos todos. Así que ojalá que nos siga apoyando de la manera que nos apoyó el sábado, porque la verdad se siente mucho su apoyo. Con imágenes de Martín Cacelín, Patricio Aguilar, Televisa Deportes.